¡Gracias por ver el video! Y yo desperté queriendo soñar A tus tiempos atrás de seres queribles Y nunca solté hasta más velar Se hace la voz de música ligera Y nada más linda, nada más verás No vermearé cenizas de rosas Y pienso en gritar, no sé secreto Y aquel amor, que música ligera Nada más linda, nada más verás No vermearé cenizas de rosas Y aquel amor, que música ligera Y nada más linda, nada más verás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!